Para reconocer el trabajo de los policías, el Ayuntamiento de Huizquilucan entregó estímulos económicos y apoyos para becas escolares para sus hijos que se encuentran estudiando educación media superior y superior. De esta forma se pretende alentar el desarrollo de los policías que tengan una labor destacada en el cumplimiento de su deber, así como el de sus hijos en la escuela. Emanuel Gallardo, Antena 125.